Hola, bienvenidos. El día de hoy visitaremos algunos sitios web interesantes donde encontraremos proyectos de IJ. Hágalo usted mismo. Bueno, vamos a empezar por una página muy interesante que se llama Instructables, sería en español. Me parece la mejor de todas. En ella vamos a encontrar diversos proyectos, restauraciones, proyectos para hacer nuevas cosas, reciclar, infinidad de cosas. Aquí podemos ver en la parte superior, se divide por categorías, ¿verdad? De todo, dice tecnología, comida, juegos, todo lo que uno quiera aprender. Y tiene la ventaja, hoy en día, antes solamente era en inglés, ahora ya podemos encontrar algunas cosas en español. Por ejemplo, si yo pongo cámara, vamos a ver, algunos están en inglés, pero también podemos ver que hay algunos en español. Reutilizar vía cámara digital, cámara Polaroid, Bueno, diversos proyectos interesantes que nos pueden servir. Podemos ver, por ejemplo, bicicleta. Vamos a encontrar diversos proyectos para bicicleta, como una lámpara trasera, pasar este faro de dínamo a tipo LED. Bueno, diversos inventos, cambios, reparaciones, y así de todo tipo de temas. Esa sería la primera página. También podemos nosotros contribuir, si es que hacemos alguna cosa, inventamos algo, o hacemos alguna reparación, podemos presentarla aquí. Otra página muy interesante, vamos a ver acá, es, aquí las tengo todas, wikiHow, wikiHow dice, cómo hacer de todo. Aquí vamos a encontrar también, múltiples, tutoriales, de diversas índoles. Por ejemplo, cómo despejar congestión del pecho, eliminar arañazos de los vidrios, diversas cosas, como crear una carta, cómo tocar guitarra, todo lo que uno se imagine. aquí también tiene su buscador, que nos va a servir para ir directamente a lo que nos interese. Otra página muy interesante es, esta de aquí, es.ifixit, aquí tenemos un manual de reparación gratuito, donde podemos encontrar aparte de las instrucciones para reparaciones, también vamos a encontrar los repuestos, para comprarlos en línea, y es una página interesante, sobre todo se refiere a lo que es este artículo de tipo electrónico, electrodomésticos y esas cosas. Tenemos otro enlace que sería dedicado a la fotografía. Vamos a ver este DIY. Fotografía. En este caso esta página sí está en inglés, pero tiene interesantísimos tutoriales, para aplicarlos en la fotografía. Aquí podemos ver en la parte superior tutoriales. Aquí están diversos tutoriales para hacer diversas composiciones fotográficas. Cómo acomodar las luces, verdad, la iluminación para que quede mejor nuestros trabajos fotográficos. Aquí. Diversas técnicas. También tiene DIY. Lo que sería Hágalo Usted Mismo. Tiene algunos proyectos aquí. Infinidad de cosas. Por último vamos a visitar Hágalo Usted Mismo.cl. Hágalo Usted Mismo.cl. Una página de Chile. Donde vamos a encontrar también múltiples proyectos, sobre todo basados o enfocados hacia la construcción. Ya sea arreglos de casa, muebles, trabajos de ese tipo. Una página muy interesante también, donde se puede encontrar mucha información sobre lo que uno quiere hacer o restaurar o mejorar en la casa. Bueno, espero que este video te haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete y nos veremos pronto.